Un camión que estaba estacionado en el kilómetro 34 de la carretera al Puerto de la Libertad fue embestido por otro a orilla de la carretera, lo que provocó que el camión estacionado arrollara a un estudiante del INAL, que fue trasladado grave a un centro asistencial. En el percance que ocurrió a eso de las 6.45 de la mañana, no se registraron más lesionados. Con imágenes de Ángel Gómez, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.